El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, confirmó que esa dependencia recibió desde el pasado 6 de marzo una denuncia presentada por un líder migrante sobre posibles actos de corrupción cometidos por el vicecónsul en Tucson, Arizona, Estados Unidos, por lo que las autoridades iniciaron un proceso para investigar el caso. Desde el momento en que recibí esa denuncia, instruí a la directora general de la Cancillería, a la embajadora María Luisa Rodríguez y al vicecanciller Oscar Padilla, iniciar una investigación profunda. Por supuesto que necesitamos realizar esta investigación y determinar y tener pruebas, porque no puedo partir o tomar una decisión si no tener las pruebas correspondientes. De comprobarse los actos de los cuales se están acusando a este señor, el señor no sólo será destituido, sino que también será enviada esta denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público determine si procede penalmente contra esta persona. Los resultados de estas indagaciones, según Morales, podrían estar listos para después de la Semana Santa, aunque no brindó una fecha exacta. Sin embargo, esta es tan sólo una de las denuncias que migrantes guatemaltecos han presentado sobre actos cuestionables o maltratos sufridos en los consulados de ese país en el extranjero, por lo que el Canciller anunció cero tolerancia para este tipo de comportamiento. Y no sólo no permitir actos de corrupción, sino que no voy a permitir que lucren con nuestros migrantes. Nuestros migrantes aportan, el año pasado aportaron alrededor de 5.600 millones de dólares a economía de este país, la principal fuente de divisas de este país. Está clarísimo el esfuerzo que nuestros migrantes hacen por nuestro país y, por supuesto, lo menos que podemos hacer en el servicio exterior es responder a las necesidades que ellos presentan. Morales también hizo un llamado a los migrantes a denunciar ante el ministerio o los consulados cualquier abuso del que pudieran ser víctimas o afectaciones en los servicios. Y le pido a todos nuestros migrantes en Estados Unidos que reciban un maltrato de cualquiera de nuestros funcionarios que lo denuncien por favor ante este ministerio. Según estimaciones del gobierno, más de un millón de guatemaltecos viven en el extranjero, de los cuales el 95% reside en Estados Unidos.